Bueno, día especial para La Mega, día especial para El Bordo también. Es un cumpleaños para los dos, una fecha especial. La Mega cumple 14 años de rock nacional y nosotros sacamos un disco que se llama Hermanos y bueno, muy contentos. Lindo para bajar la adrenalina un poco de la salida del disco, venir a celebrar acá rodeado de un montón de colegas, está bueno. A full y poder tocarnos temitas. Y bueno, sí, la verdad que estamos súper exaltados con todo esto. Y muy contentos, muy contentos. Es un momento muy lindo para la música nacional. ¿Cuánto significó La Mega para ustedes? Y un montón. Yo creo que no es tanto en pasado, más en presente. Creo que significa un montón para las bandas nacionales. A nosotros nos pasan desde el segundo disco, cuando no teníamos ni tocábamos en cemento. Y ya nos habían pasado en el segmento de bandas nuevas. Y me parece muy importante que los medios más masivos le den espacio a lo nuevo, que es una forma de germinar un futuro. Y mientras más lo hagan, mejores van a ser las bandas, mejores van a ser las canciones y nos van a hacer mejor a todos. Por último, para que sigas disfrutando, ¿cómo sigue el año? El Malvinas ahí en el horizonte, pero ¿hay presentaciones más cercanas? Sí, ahora recién arrancamos la gira de Hermanos. Vamos a hacer la primera fecha con tema del disco el sábado que viene, el 3 de mayo en Auditorio Oeste. Después el 23 de mayo en Space de Quilmes. Después van a dar más fechas por todo el interior. A rodar. Y cerramos el 4 de octubre en el Malvinas Argentinas, tocando el disco entero. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.